Este 1 y 2 de noviembre, la música clásica interpretada por niños y jóvenes llenó de alegría los pasillos de la Feria Tlaxcala 2014. El 15º Encuentro Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles clausuró sus actividades con la presencia de 370 participantes de 22 estados de la República. Este festival se ha convertido ya en una tradición, así lo expuso Rosa María Vázquez, directora de Casa de Música del Estado de Tlaxcala. Sí, es nuestra fiesta anual. Nosotros tenemos, por así decirlo, una fiesta musical de orquestas de niños y jóvenes de todo el país. Cada vez se suman más. La última vez tuvimos 17 estados y ahora tenemos 22. Y eso nos llena de gran satisfacción y orgullo porque Tlaxcala muestra hacia el resto del país la gran atención que tiene en materia de orquestas sinfónicas infantiles. Ahora se han formado dos orquestas. La que está tocando en este momento es la Orquesta Infantil. En el encuentro participaron dos orquestas. La infantil, de 3 a 12 años de edad, y la juvenil, de 13 a 19 años. Tiene tres objetivos principales. Uno es la convivencia de los niños de todo el país alrededor de la música. Ese es el primero, que puedan convivir, hacer más amigos. El segundo es conocer las diferentes culturas, efectivamente, de cada uno de ellos. Ahora hemos hecho comer tamales a quienes en sus estados no hacen tamales. Ver las ofrendas donde no hacen ofrendas y presumir mucho lo que tenemos en Tlaxcala. Y el tercero, no menos importante, es esta aportación que hacemos desde Tlaxcala al mundo, no solamente a los demás estados, sino al mundo. Qué es lo que podemos hacer con nuestros niños y jóvenes para evitar la violencia. Los participantes fueron de orquestas provenientes de Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala. Creo que es muy importante que podamos decirles a los padres que hay una forma de comunicación que es a través de la música y que además cuando un niño tiene un instrumento en las manos es muy difícil que haga otras cosas y pueda decidir estar en las calles cometiendo fechorías. Yo creo que si les enseñamos desde el principio que hay unas formas de comunicarse y de relajarse y de atender estos espacios libres que tienen, yo creo que podemos hacer algo, hacer algo desde nuestro querido Tlaxcala y decirles hay espacios hermosos, bellos como estos donde pueden hacerse más amigos y pueden entretenerse. Muchos de ellos no solamente es un pasatiempo, sino lo toman ya posteriormente como una profesión. Tan solo el Estado participaron cinco orquestas sinfónicas con un aproximado de 180 niños. Cabe destacar que más de 370 menores se hospedaron en la entidad para ensayar y ensamblar en tres días la música y así darla a conocer en el concierto de gala el sábado 1 de noviembre y la clausura este domingo. Leonel López, Sistema de Noticias.